El pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros le honramos a los que nos ocurre. Con el nombre que está en la iglesia, líbranos el mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es tu amigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el hombre de tu vientre. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el hombre de tu vientre.